Todo listo, primera válida para el juego del 5 y 6, quinta carrera en el orden. El juez espera el momento más oportuno para ordenar la partida. ¡Partida! Ya vienen los competidores a cubrir 1.300 metros, retrasa a Sofía Boston, queda en el último lugar. Rápidamente, Princesa Suzette, con gran velocidad se viene al primer lugar, en el segundo se acomoda Nimeria, entre ellas la yegua Miss Varinita. En el cuarto se viene buscando posiciones, no la victoria, junto a esta la número 2, Shubi Shubi. Más atrás por fuera se incorpora la yegua Reina de Reyes, junto a Queen Vision, quedando Sofía Boston en el antepenúltimo lugar. Luego, Sicaragua y Marijo en el último lugar. Del primero al último, hay unos 12 cuartos. Así vienen a pasar el poste de los primeros 400 metros y lo hacen en 23 segundos exactos con la yegua Nimeria. Adelante, Suzette, mirando hacia atrás por fuera, se le encima rápidamente Miss Varinita y junto a esta, Shubi Shubi. Cuando ya están entrando en territorios de la última curva, los 800 metros, en 47.3, Miss Varinita. Por centro de cancha, descuella y se viene al primer lugar. En el segundo queda Nimeria, en el tercero Shubi Shubi. En el cuarto progreso la yegua Reina de Reyes, pero que va, la yegua Miss Varinita. 200 para la raya, con dos cuerpos claros, se ve cómoda, con Herminson Medina. La sensación del momento, galopando, les va a ganar Miss Varinita. Ganó Miss Varinita. Segunda, Shubi Shubi. Tercera Reina de Reyes. ¡Qué clase la de este muchacho, señores! Pudo dominar en la curva, apoderarse del primer lugar para no soltar nunca más esta posición. Vamos a revisar los parciales. Emerson Medina se destaca como uno de los mejores jokies del momento. 23 exactos, los 400, 47.3, los 800, los 1,200 en 1,14 exactos, finalizando los 1,300 en 1,21.3. Todo listo. Segunda válida para el juego del 5 y 6, se echa en el orden. Y pocos inconvenientes ahí con Caribbean Prince. Está bastante indócil la yegua. Los palafreneros tratan de controlarla. Ahora sí, una vez que se aquiete Caribbean Prince, tendremos el desarrollo de la sexta partida. Ya vienen los competidores a cubrir 1,200 metros. Retrasa Black Truffle con Diabolina. Quedan en los dos últimos lugares. Rápidamente, Mavari. Por la parte exterior se viene al primer lugar a plantearle lucha a Caribbean Prince. Y otra que intervienen es la yegua Blossom Ring. En el cuarto queda la dama. En el quinto por dentro es Liu Grey. Más atrás por fuera se viene incorporando la yegua Papá Ronata. Más atrás se incorpora la yegua Black Truffle que se recupera junto a la yegua Diabolina. Quedando la yegua Raising Incon en el último lugar. Del primero al último hay unos 11 cuerpos. Así vienen a pasar el poste de los 400 iniciales. Y Blossom Ring tiende a dominar con un cuerpo claro sobre el ejemplar Caribbean Prince. Que mantiene el segundo en el tercero Mavari. Y en el cuarto por dentro Papá Ronata. Y otro que se hace mencionar es es Liu Grey desde el fondo. Cuando giran la última curva e ingresan a la recta final. Blossom Ring se defiende del acoso de Caribbean Prince. La del bozal amarillo que se encima por fuera. Y es Liu Grey avanza con mucha fuerza por la parte exterior. Con Herminson Medina es Liu Grey. Se viene al primer lugar y despega con uno, con dos, con tres. Rumbo a la foto. Galopando ganó es Liu Grey. Segundo Caribbean Prince. Tercero Papá Ronata. ¡Qué clase señores! La de Herminson Medina se adjudica. La segunda válida para el juego del 5 y 6. Vamos a revisar los parciales. ¡Bien administrado! La llegó a Liu Grey en 23-4 de los 400. 48-1. Los 800. Y finalizó en 1-14-3 los 1.200. ¡Todo listo! Cuarta válida para el juego del 5 y 6 octavo en el orden. ¿Quién les narra? Su amigo de siempre, Eliezer Páez. El juez espera el momento más oportuno. 1.100 metros. Todas en sus puestos. ¡Partida! ¡Ya! ¡Casi rueda! El ejemplar Gold, Vicky Gold queda en el último lugar. Rápidamente, Tomatina. Con gran velocidad se viene al primer lugar. Le plantea lucha aviónica por la parte interior. Por la parte central, Sweet Rain. Y por fuera la llegó a Los Ceres. Las cuatro se alinean por el primer lugar. En el quinto viene Rosa Amelia. Más atrás por fuera la llegó a Star Trek en un segundo pelotón. Queda la llegó a Royal Honey junto a la llegó a Gold, Vicky Gold que está en el último lugar. Así vienen a buscar territorios de la última curva. Desplaza a Los Ceres y se viene al primer lugar. En el segundo, Rosa Amelia. En el tercero queda la llegó a Sweet Rain cuando ya están girando la última curva. Que ingresan a la recta final. Los Ceres con Herminson Medina. Y su tercera victoria de la tarde. Está delante con dos cuerpos. Vuelve Rosa Amelia por la parte exterior. Pero Los Ceres se ve cómoda en la punta. A 100 para la raya. Arriendo y pegando. Se las va a ganar Los Ceres. ¡Ganó Los Ceres! Segundo, Rosa Amelia. Tercera, Sweet Rain. Cuarta, Star Trek. ¡Qué clase, señores! La de Herminson Medina se adjudica la tercera. En la jornada válida para el juego del 5 y 6. Vamos a revisar los parciales. Prácticamente se les vino de punta a punta. Ya que Tomatina dominó un pequeño tramo de la competencia. Posteriormente Los Ceres se apoderó del primer lugar. 23-4, 46-4, los 800. ¡Uno, 7 exactos! ¡Los 1.100 metros! Décima carrera del programa. Sexta válida para el juego del 5 y 6. Esta es la del cierre. Se acerca la ambulancia. Todos en sus puestos. Pero pues espera el momento más oportuno. Todas las miradas convergen en el chul de los 1.100 metros. 300 metros. ¡Partida! Ya vienen los competidores de la última válida para el juego del 5 y 6. Retrasa el de Valle. Junto a Prim Red, quedan en los últimos lugares. Rápidamente Spirit King. Con gran velocidad se viene al primer lugar. Coloca un cuerpo claro sobreestimado. Por dentro, Hakugei. Es Hakugei quien se apodera del segundo. En el tercero queda estimado. En el cuarto, Combination. Junto a este Máximo Fortuna. Y por fuera, se recupera Max Mag. Otro que se hace mencionarse es el de Valle. Quedando en los últimos lugares de 15 años. Con Papa Azul y Navegante. Así vienen a pasar el poste de los 400 iniciales. Y a Spirit King con Hermidson. Medina cómodo en el primer lugar. Con tres cuerpos. En el segundo continúa Hakugei. En el tercero se acerca estimado. Por fuera, otro que trata de acercarse es Mag Mag. Cuando ya están girando la última curva. E ingresan a la recta final. Spirit King con más de cuatro cuerpos. Se solidifica en el primer lugar. Para el segundo viene buscando posiciones Mag Mag. En el tercero queda estimado. En el cuarto por dentro, Combination. Porque Spirit King con Hermidson Medina. Y su cuarta victoria dominical va rumbo a la foto. Carga con fuerza Mag Mag al final. Pero domina el Spirit King. Ganó el Spirit King. Segundo Mag Mag. Tercero Hakugei. Cuarto Combination. ¡Qué clase, señores! La de este muchachito nuevamente lo vuelve a hacer con cuatro victorias. En una jornada dominical. Vamos a revisar los parciales. Pero excelente administración del ejemplar Spirit King. Por parte del jockey Hermidson Medina. Descargando cuatro kilos este muchacho. Es una sensación verdaderamente. Se les vino de punta a punta. 22.2. 46 exactos. 1.2 exactos. Los mil.